Contale que hizo el Manteca, que es él, mi cuñado. Romina, el Manteca, que es tu hermano, no dejó una mujer sin tirarle un tiro. A todas les pegó un tiro. Así que tenés un Don Juan como hermano. Bueno, te pasás. Y lo bueno que no es ni racista, ni discrimina, ni nada. Sos más idos de lo que nunca, monó. Tenemos que decir que hoy te amamos. Acá estás, mirá, acá estás. Te amamos, monó, sabés que te pasás. Se lleva 74 teléfonos. Te llevaste la expo vos solo, monó. Gracias.